Hola a todos, ¿qué tal estáis? Aquí estamos un día más en Usuario Geek y hoy os traigo lo que son para mí los tres mejores tuits de Zidia de personalización de nuestro sistema operativo iOS. Vamos a verlo. En este vídeo vamos a ver lo que son para mí los tres mejores tuits de Zidia para personalizar nuestro sistema operativo iOS. Vamos a empezar con el primero, el CC Settings. Este tuit lo que nos permitirá será mejorar el centro de control, como podéis ver Apple siempre nos deja acceder a los mismos accesos directos. Con este tuit lo que haremos será poder cambiar ese aspecto directamente, yo por ejemplo pondré seis iconos en vez de cinco. Y lo que más me gusta de este tuit es que nos añade nuevas funciones, siempre estamos acostumbrados a ver la misma, lo que es el modo avión, el wifi, bluetooth, orientación... Pero bueno, este tuit va más allá. A mí una de las mejores funciones, o la mejor para mí, es el Key Background, que lo que nos hará será pulsando en ese acceso directo, nos eliminará todas las aplicaciones de lo que es el multitarea. El Clear Bates, que directamente nos eliminará todos los números de las notificaciones de cada aplicación. Y una cosa que han implementado ahora también, recientemente, con el iOS 9, es el modo ahorro batería, que podemos acceder a él. Como podéis ver, podéis cambiarlo a la posición que vosotros queráis. Vamos a hacer una prueba para que lo veáis. Y directamente, como podéis ver, el centro de control, a mí ya me ha cambiado todos los nuevos iconos de acceso rápido. Si estamos en multitarea, con las aplicaciones abiertas, vamos a pulsarle. Y como podéis ver, directamente se nos han cerrado todas. Aquí tenemos el Telegram con 12 notificaciones y los podcast con uno. Y directamente daremos al Clear Bates. Y como podéis observar, ya están eliminadas. El siguiente tuit, y también conocido, el Winter Board. Este tuit es el mejor tuit para los amantes de cambiar lo que es la interfaz del terminal. Puede cambiar desde el logotipo de la batería hasta el logotipo de la operadora. Diferentes temas. Recordad que para descargar un tema, podemos ir a lo que es la aplicación de Zidia. Ahora, entraremos en fuentes, todas las fuentes, y daremos para abajo. Y aquí podemos ver ya lo que son los temas. Temas de aplicaciones, de bot logo, de operadoras, temas completos, temas de teclados. Seleccionamos uno que queramos, daremos a instalar. Y directamente cuando lo tengamos instalado, vamos a ajustes. Entramos a la aplicación de Winter Board. Directamente seleccionamos un tema. Yo he descargado el Círculo Frame HD. Lo voy a seleccionar. Haremos un respiring. Como podéis ver, también nos ha cambiado el logotipo inicial de la manzana. Y aquí tenemos, en vez de tener unas aplicaciones en forma de cuadrado, o casi cuadradas, nos lo ha puesto en un tema de forma redonda. La verdad es que este tuit a mí me gusta. Si sois de los que os gusta cambiar las aplicaciones y diferentes iconos de aplicación, este tuit os va a encantar. Y vamos a por el siguiente, que para mí es el mejor, o uno de los mejores, en lo que es cambio de estética de lo que es el sistema operativo de iOS. Y es el Spring to Mice 3. Aquí como podéis ver, tenéis diferentes opciones. Podéis cambiar diferentes aspectos de lo que es el terminal. Desde las carpetas, desde el dock, iconos, pantalla de bloqueo, centro de certificaciones, páginas, la barra de estado. Es muy completo. Yo lo que hago es cambiar la personalización de velocidad. Ponemos una más rápida, para que las animaciones sean más rápidas. En el dock oculto el fondo, que no me gusta que salga ese fondo trasero difuminado. Cambiaremos, por ejemplo, el tamaño de los iconos. Vamos a ponerlos un poco más pequeños. Y en vez de 4, como Apple siempre nos estoy acostumbrado, vamos a poner 5. Vamos a hacer lo mismo en las aplicaciones. Cambiaremos también el tamaño. Pondremos 90%. En vez de 4 columnas, que aparezcan 5. Ya que hemos puesto los iconos más pequeños, así entran un poco mejor. Si queréis enredar, no tengáis miedo. Como podéis ver, aquí arriba a la derecha nos aparece reajustar. Si lo pulsamos, volveremos a los ajustes iniciales. Una vez que hayamos configurado el dock, las carpetas, los iconos, todo, al gusto de que queramos, deberemos de ir a la parte superior derecha y dar a respiring. Y guau, ya tenemos lo que es los iconos personalizados. La verdad es que es increíble. Yo hacía mucho tiempo que no tenía CIDI instalado en mi terminal. Y llevo unos días otra vez testeándolo. Y la verdad es que estoy muy contento. Todos estos tweets son gratuitos. En la caja de abajo os dejaré la descripción de los repositorios y de los tweets que son. Son tweets todos probados en un iPhone 5 con sistema operativo iOS 9. Espero que os haya gustado el vídeo. No olvidéis dar al like. Suscribiros al canal para que cuando os vemos el siguiente vídeo os avise. Si queréis ver algún vídeo en especial, lo podéis dejar en la caja de abajo. Un saludo. Nos vemos pronto.